Bien, pues continuamos con el segundo episodio Esto está hecho una mierda, la 2 Lo has de arreglar, ¿eh? Ah, no es culpa mía ¡Cucú! ¡Cámara! Merda, no la puedo traer Ah... Aquí... Y aquí ¡Chi! Ok Y ahora... Aquí ¡Chachi! ¿Eh? No Eh, no, es mal, me ha olvidado de ser mal Vale, esto aquí Y ahora lo he de colocar aquí Y... ¡Ostras! ¡Ah, no llego a colocarlo! ¡Bien, por mí! ¡Hostia, quín file! ¿Me lo estás diciendo en serio? ¡Adiós! ¡Hostia! ¡Clar! Es que llavons, ¿com arribo? ¡Fins allá! Vale, ahora estoy que me quedan callados ¡Ah, mira! ¡Claro! ¡Ahora sí que llego! Aquí... ¡Tengo que admitirlo! ¡Me prestas atención! ¡Ahora sí! ¡Pero que conste! ¡No tienes por qué ser tan lenta! ¡No eres lenta! ¡Tu eres lenta! ¡Que no has preparado las fases de prueba tan rápido! ¡Com yo las responc! ¡Com yo las responc! ¡Com yo las resolc! ¡Com yo las resolc! ¡Oh, qué maravilla es esto! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Lol! ¡Yo voy a shopping detener a mi habitación! Siguiente prueba La placa de salto decide Aperture Science Era parte de un proyecto para investigar Si los sujetos catapultados al espacio Podrían resolver problemas Los resultados fueron esclarecedores No podían ¡Suerte! ¡Si! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Alto! Hecho curioso Lo que respiras no es aire real Sería demasiado caro traerlo Simplemente sacamos dióxido de carbono de la sala Lo aireamos un poco Y lo volvemos a bombear Así que vas a respirar el mismo aire reciclado El resto de tu vida ¡Qué bueno! Pensé que te gustaría saberlo ¡Homa! Pues la verdad es que no No tenía ganas de saber eso Si me lo fuera algún cop Como que no No tengo ganas de verlo Esto es de la sala No es que estoy ganas de tener esto se está ganando a trozos Uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Ufff Uuupali Lo siento, aún no he limpiado el resto de las cámaras A veces aún contienen basura Tiraza por ahí, apestando y estorbando Procura esquivar esa basura que sale disparada Pues no, me manjaré todo, ya verás, ya verás Fush Fush, fush, fush Es basura, pulsa otra vez el botón Eso no es basura, es una bola de estas raras Un CD, pero no me interesa, adeu La rara dio... ¡Eh, eh! Tío Jo, he tornat a caure Tío, no me ha durat re, yo que volía fer algo mayor Ah, es fácil Si, 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 si... Ojo, 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 ojo ¿Recuerdas lo que dije de la basura testosa tirada por ahí estorbando? Era una metáfora En realidad, hablaba de ti Y lo siento No reaccionaste entonces Así que me preocupaba que no lo hubiese estudiado En tal caso, estas disculpas habrían sido absurdas Va, va, va Por eso quiero llamarte basura de nuevo ahora Mara beba Como me he eslaglado Mara de deo ¿Sabías que es muy fácil asustar a la gente con la conciencia intranquila con ruido? ¡Hala! ¿Pero qué es eso, tío? Lo siento No sé cómo se me ha escapado En fin Era solo un dato interesante Había Bueno, pues Había Oh Grados, ya te una mica Tranquila, voy a coger otro No me haces mal Joder, Grados, tía Bueno, tenemos varios almacenes llenos No valen nada Ni alegro de liberar uno de ellos Ah, yo me entengo Amón, si osplau Gracias No, aquí no hay res, ¿no? S'hauria d'anar aquí Vale Ui Ah, ¿me os has ido en serio? A ver si puedo encertarla Oh, oh, oh Sí, señor Ah, no Ahora voy a ir aquí Oh, oh, sí Muy bien Todas las cámaras están equipadas con redes de emancipación a la salida Para que los sujetos no puedan escamotear elementos de prueba de las alas Esta está rota No tienes nada contigo Pues, creen que me agafaré una Mmm Eh, la dos Ahora voy a echarse, mira, va Aquí un Y ahí a la otra Ala Ale, up Eh ¿Anda ya, tío? Es claro, tú ets una miqueta tocanassos, eh Tot això, que es un Tot, l'oia i tot Es dolente, es malvada La glada que está Venga, somi Sí, la recuerdo Es una miqueta tocanasos Pero en fin No, creo que Aturaré aquí ahora mateix Oh no, otra vez las turbinas Tengo que irme Espera, esta prueba sí que requiere una explicación Te la resumiré Que cabrona, però com pots fer això? En serio? Espera que no facis això En fin Bé, doncs acabem aquesta I tancarem el vídeo d'avui A veure què tenim per aquí Càmera Fora Mostrar si era en serio Vale Ooooooooh Bueno, en fin, gente, pues nos vemos en el próximo video y ¡fins un otro!